¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Diego y les doy la bienvenida a otro episodio más de esto que es My Singing Monsters. Estamos de vuelta chicos. Vamos a ver, dice, la última actualización arroja algo de luz sobre nuestra última sorpresa del mes de aniversario. La Isla de la Luz. Descubre la cuarta isla mágica junto a la bacana y sus amigos en el último video de nuestro canal. A ver, a ver, ¿ya la metieron? No creo, ¿verdad? No creo, solamente que no haya actualizado el juego y no creo. A ver, a su máquina no lo he actualizado amigos, no lo he actualizado. Ahí está, a ver, ya se está descargando la actualización. No me había dado cuenta que ya estaba para actualizarse esta cosa, a ver si no se tarda mucho. Igualmente tenga que cerrar el juego. Ahora sí amiguitos, ya se está descargando. Oigan, vean mi internet que chafa es. Y se tarda un montón en descargar. Siendo que son solamente menos de 100 megas y se tarda todavía más de un minuto en descargarse. Esto es una basura amigos, una basura. Bueno, vamos a ver, porque aquí no hay ninguna propaganda que me diga que hay una nueva isla o algo. Nada más marca esta. Pero vamos a comprobar amigos, ahí se está abriendo el juego otra vez. Vamos a comprobar que esto es muy interesante. Y antes de continuar chicos, si no me siguen en Instagram o en alguna de mis redes sociales, en Facebook, donde me encuentran como Llegolongo Gamer. O en Twitter como Llegolongo y en Instagram también como Llegolongo. Pues háganos chicos, ayudan muchísimo. Porque pues, pues así tendría más gente, ¿no? Más gente que me siga por ahí. Y bueno, a ver, quiero comprobar esto. De verdad tengo, tengo emoción de cierta manera. De poder comprobar esto. Por cierto, he aceptado algunos aquí en la, en la isla tribal. Pero pues veo que no le echan ganas y los vuelvo a sacar. A ver, hola, aquí está. Hola. Comprar, ¿estás seguro de que quieres comprar esta isla por un millón quinientos mil? Yes. 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 Hola chaval. A ver, subir por seis millones y medio. Vamos a empezar subiendo de nivel esto. Vamos a limpiar también toda la isla. A ver, pero antes de limpiarla y antes de hacer cualquier cosa. Vamos a tomarle una foto, tú. Esto es impresionante. Impresionante. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. No hay sonido de fondo del juego. Por eso es que a lo mejor no escuchan nada. Está el sonido del vacío. A ver, vamos a ver acá. Nos acaban de dar cinco reliquias. Cinco reliquias. Y voy a comprar, chicos. A ver, huevo. Huevo, huevo, huevo. Vamos a comprar. ¿Cuál es el mono que menos tiempo tarda? La bacana, tú. Bueno, tengo fichas para comprar la bacana. Vamos a comprar a Mamuto. Y supongo que no se va a tardar mucho. Mientras tanto, puedo aprovechar a quitar todo esto, amigos. Tengo varios monstruos por colocar, ¿eh? Por cierto, entre ellos unos muy, muy guapos. Ahorita voy a ir a mostrarles. Pero, oigan. Qué genial. Tenemos nueva isla. Nueva isla. Por ahí alguien en el directo pasado. Ayer. Ayer, por ejemplo. Me estuvieron diciendo que el día de hoy van a sacar un nuevo monstruo. Una la bacana rara y no sé qué. Pero, pues creo que se han equivocado, amigos. Creo que fue Anonymous o Jesús. O no me acuerdo quién fue quien me dijo. Que tal vez iba a ser una nueva isla. Y no manches, ¿eh? Yo, de verdad, agradezco mucho, muchísimo que pongan islas nuevas, ¿eh? Mucho, 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 mucho. Porque por cada isla nueva quiere decir que voy a tener una mina nueva. Y de esa mina voy a sacar más gemitas. Y, pues, obviamente más dinero, ¿no? Más dinerito para poder comprarnos más comida. Y, pues, con más comida subir más de nivel los monstruos. Y es un ciclo muy bonito. Que no debe de terminar, amigos. A ver, por aquí está una oculta. Ahí está. Que no se me quede ni una. A ver, aquí tenemos otra por ahí escondidilla. Luego está el mamuto ya casi está listo, ¿eh? Ok. Luego por aquí está otra. Esta otra. Aquí una ahí. Esta de acá atrás. Ahí está. Esta de por aquí, que no la estaba viendo. Esta de aquí. Ahí está. Esta de acá. Y esta de acá. ¿Por qué siempre las limpio? No lo sé. Es una manía que tengo. No me gusta ver las islas así todas llenas de cosillas. Me gusta limpiarlas. En cuanto veo que se puedan limpiar sopas. A limpiarlas. Ok. Mamuto ya casi está listo, chicos. Vamos a comprar de una vez. A ver. En estructuras. Déjenme checar. Aquí está esto. La minimina. Minimina. La voy a poner por ahí. Porque no tengo espacio. La voy a colocar por ahí. Listo. Mamuto ya está preparado para colocarse. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. Lo malo es que no tengo comida, amigos. Nada de comida para poder subirle de nivel a mamuto. No tengo diamantes. Qué raro suena así solito, ¿no? Ok. Hola. Floresca se llama esta. Hola. A ver. Vamos a poner acá a Tiestopanza. Tiestopanza se va a tardar dos horas. Ahorita voy a ponerme a ver videos para poder acelerarla. Qué bonita isla de luz, ¿eh? Lo malo es que también voy a tener que esperar un rato a que el castillo suba de nivel para poder meterle ahí más cachondeo. Bueno. Déjenme voy por acá. Ok. Piolana ahí de nivel tres. Vamos a formarla más. Treinta y dos minutos se va a tardar. Mamuto, ¿puedo subirlo más de nivel? No, ya no. A Pelgrano. Tampoco. A Baterata. Baterata, sí. Al nivel diez. A Baterata. Cuesta cincuenta y un mil doscientos y se va a tardar siete horas. Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Estoy metiéndola ahí a tope a eso, ¿eh? Bueno, vámonos a las islas normales. Aquí en esta isla, que es la isla de verduras. Yo así le llamo. La isla de verduras. Este... Ay, échale. No voy a tener que más en las otras islas. En la isla de verduras, chicos. Acabo de subir de nivel el castillo. Creo yo que ya es el máximo nivel. Por eso me costó ciento sesenta diamantes. Por eso es que no tengo ni un solo diamante, chicos. Me costó muy caro subirla de nivel. Y pues obviamente me he quedado ahí sin ningún solo diamantillo. Por invertirlos ahí. Y aparte he estado sacando los monstruitos que me hacen falta normales en esta isla. Porque, por ejemplo, miren. Aquí tengo a Pulparbo, ¿no? Pulparbo no lo tengo. Tengo el raro y tengo el... Ay, el épico no lo tengo. Eso es muy triste. Tengo el raro, pero no tengo el otro. Y miren. Sí, amigos. Sí. Tenemos árbol mimado. Épico. Épico. Papel. Sí, señor. Qué hermosísimo es esto, amigos. De verdad. Esta es una noticia increíble. Sí, señor. Ahora el detalle es que creo que no hay aquí. Es decir, no hay sitio para colocarlo. Me hacía falta, ¿eh? No lo tenía. Y vamos a poner ahí en Cubararraña. Ya tengo a Árbol Mimado Raro y a Árbol Mimado Épico, chicos. Sí, señor. Y ahora sí, el librito de esta isla ya está casi, casi lleno, amigos. Casi. Casi. Míralo. Aquí está. Qué guapísimo el Árbol Mimado Épico. Ya me faltan nada más algunos épicos, ¿eh? Y Pelgrano aquí... Sí. Épico, épico, épico. Me faltan cinco épicos. Seis épicos. Sin contar a ahorrar y, pues, bueno, los de temporada, ¿no? Y la caja de tamaleas. Sí, señor. Sí, señor. Y tengo, pues, desde hace rato, desde hace unos días. Bueno, un día y medio con las cestas de comida. Porque estoy haciendo comida de la de cinco millones, los pasteles. Y, de hecho, necesito sacar todo el dinerito posible para seguir poniendo más de los hornos. Que me den mucha comida, chicos. Pues, de hecho, todo el dinero que he estado sacando lo he estado reinvirtiendo. ¡Ay! Acabo de prender una antorcha, maldita sea. ¿Cómo odio eso? ¿Hay ofertas? ¡Ay! Todavía puedo hacer a los marcones. Sí, señor. Oigan, todavía tengo tiempo. Pues, ahorita voy a aprovechar en hacer eso. Tal vez tengamos un episodio un poco larguito. Pero va a valer la pena. A ver, aquí tengo a pelgranos. ¿Por qué tengo a dos pelgranos? No sé. No sé por qué tengo a dos pelgranos. Vamos a mandar a esa esponja para adentro. Este, acá tenemos unos tumpis. ¿Tumpis sí los tengo aquí? Sí. A estos tumpis también los voy a encajar. ¡Ah, monorrecio! Meterlos a la caja tambaleante. Sí, señor. Que no los ocupo para otra cosa, ¿eh? No los ocupo para otra cosa. Por eso es que los mando a la caja tambaleante. Sí, señor. Ahora, esos pelgranos, ¿qué onda? A ver. Pues, uno sí lo voy a colocar, ¿eh? Y yo creo que el otro lo voy a mandar a la caja tambaleante. Nos ayudó por aquí Ellen Hudson. Enchanted. Goodpia. Goodbye. Esteban. PGR. Edward. Kindus. Algo así. Eh... Miri. Onion. Cactus. Neko. Wyatt. Menz. ¿Quién sabe qué? Muchas gracias, chicos. Y ahora tengo que ver cuál es el cruce para conseguir a Marcón raro y épico. Ok. Para sacar a Marcón raro, amigos, se ocupa tumpis y dedo improvisador. Creo que ya estaba puesto el cruce. Me gusta verificar porque así sé que no me equivoco. Ok. Aquí no, 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 no. A ver. Crear. Ah, espérenme. Es entonces tumpis. Tumpis y dedo improvisador. A ver. Ahí está. No, ahí no nos salió. A ver, acá nuevamente. Tumpis y dedo improvisador. ¿Dónde estás? Aquí estás. ¿A poco nos salió? Si el cruce nos sale, tardaría 22 horas 52 minutos para el Marcón raro. Ok. Ok, voy a esperar. Ok, voy a esperar. A ver, vamos a ver si ahora sí sale. Volvemos a cruzar y no salió aquí. A este lo vamos a mandar acá a los cacaduendes. Vamos a reintentar el cruce. Vamos a ver. Sí, señor. Aquí está ya. Aquí está Marcón raro, amigos. Marcón raro. Sí, señor. Marcón raro. Sí, señor. Sí, señor. Ahora vamos a esperar a este. Y ahora vamos a intentar sacar al Marcón épico. ¿Vale? Épico. A ver, ahora sí, chicos. Para sacar acá al Marcón épico se ocupa cruzar a Pingu. Que Pingu no lo tengo raro en esta isla. Es Pingu y Cuernarco, que tampoco lo tengo raro. Nueve horas. No, no salió. Aquí tendría que haber tardado un día 6 horas 45 minutos. Pero bueno, ya tenemos a Marcón raro, chicos. Listo para incubarse ahí. Para cruzarse y luego incubarse. Vamos a ver acá, chicos. Tenemos a dos teclistas. Pero, pues, esos no nos interesan, amigos. El dinerito sí nos interesa, ¿eh? Y vamos a ver porque si todavía tenemos tiempo para sacar a los monstruos raros. Pues, qué belleza, ¿eh? Que nos quede todavía una hora para poder cruzar lo que sea. Miren, aquí tengo a Riff. Ya vieron, tengo a Riff raro, pero todavía no se hace. Y hay que intentar sacar a Riff épico. Ese es el que tenemos que intentar sacar en esta isla. Y a estos dos chiquitines los voy a mandar. Ay, no los puedo mandar a ningún lado. No puede ser. Y tengo las dos de estas juntas. Oh, shit, my friend. F. ¿Qué monstruo de la isla? A ver, espérenme. A ver, aquí en la caja duendes. Ay, gracias por la comida, amigos. Gracias. De todos estos chiquitines. ¿Quién? Ay, ¿quién ocuparía meterle... O sea, ¿qué monstruo de todos estos ocuparía que le metiera teclistas? ¿Sabes? Para ponerlo. Déjenme checar. Ok, chicos. Ya vi cuál es el que ocupa. Y es... Este... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo. Este, 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 este. Emugrito. Yo sé que ya lo tengo. Yo sé que ya lo tengo. Lo voy a colocar otra vez. Por el hecho de que quiero meter... O sea, tengo que volverlo a levantar para cuando meta la caja tamaleante, ¿sabes? Para... Bueno, aquí está la caja tamaleante. Entonces, cuando lo saque, cuando lo vuelva a revivir este, pues lo voy a meter a la caja tamaleante. Entonces, por eso debo de aprovechar ahorita que tengo aquí estos dos para mandar los dos teclistas. Y gracias. A ver, aquí no era. Era en la isla de aire. Aquí. A ver. Entonces, vamos a electrizar a Cajaduendes. Ahí está. Vamos a electrizar a Cajaduendes. Ahí está. Y vamos a ver los cruces, chicos. Nos ayudó por aquí Roberto. Santijuega. Y por acá nos ayudó... New Player. Frank. Alex Fans. Marco Plant. Y... Y B7OBNO. Muchas gracias, chicos. Gracias, gracias por la ayuda. Muchas gracias. Y ahora, vamos a ver, chicos. Tengo que buscar en la wiki la fusión para poder sacar a... A Rift Épico. Ok, chicos. Aquí está la fusión. Para sacar a Rift Épico se ocupa Pompón y Teclista. Creo que aquí sí tenía puesto ese cruce, eh. Pompón y Teclista. Si sale, va a tardarse un día cinco horas. Eh. Pompón y Teclista. Ok, aquí nos salió. Nuevamente, vamos a volver a intentar Pompón. Pompón más Teclista. Y... Chale. Tampoco nos salió aquí, amigos. Qué santo. Qué sad. Ni porque prendimos todas las antorchas. Ni siquiera por eso conseguimos esto. Bueno, acá tenemos a un verde gaita. Que de hecho tengo que colocarlo porque creo que no lo tengo. O sea, tengo el raro y el Épico, pero el normal no lo tengo. Y de hecho estoy intentando sacar esos puntuitos que no tengo. Ponerlos. Vamos a ponerlo por ahí. Ahí está. Ver de gaita normal, chicos. Yo sé que es una tontería. Pero se acuerdan que cuando puse la caja tambaleante empecé a meter todos mis monstruos sin tomar en cuenta que me hacían falta unos. Y por hacerme falta algunos no podía sacar los cruces. Y yo así de, Diego, eres imbécil. Lo acabas de arruinar. Y pues no había sacado los monstruos normales, ¿no? Luego por acá tenemos un heliport que tampoco lo tengo. ¡Ay! No era para mandar... ¡Ay, Diego! Era para mandarlos acá. La caja esta. Ahí se caja duendes. ¡Hustias! ¡Hustias, chaval! Me acabo de equivocar otra vez. Bueno, para la caja tambaleante está bien. ¿Vale? Creo que no lo tengo dentro de la caja tambaleante, ¿verdad? No. Ok, está bien. Entonces, aquí déjenme ver. Necesito el conchapaz épico, amigos. Conchapaz épico. Vamos a buscar su crucero. A ver, conchapaz épico. Para sacar el conchapaz épico necesitamos cruzar. Bueno, primero encender aquí las de toco. Nuevo jugador. Destoni, Pro 2.0, Dante Touch, Hernán Uribe y nada más. ¿Quién sabe si lo vayamos a conseguir, chicos? Porque de ayer a hoy apenas prendieron mis antorchas. Y va a estar complicado. Se ocupa esponja y se ocupa cyborg. O sea, heliport. Y si el cruce sale, tardaría un día 8 horas 15 minutos. Un día 8 horas 15 minutos. ¡Sí! Conchapaz épico, amigos. Conchapaz épico. Perdón, es que me emociono cuando los cruces sí me salen, amigos. Me emociono muchísimo. Porque ya tengo los demás. Ok, pues ya. Entonces ya tenemos conchapaz raro y conchapaz épico. ¡Sí, señor, amigos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ahora, necesito ver de todos mis monstruitos cuál me hace falta. A ver. Mira, patapiez no tengo. ¡No manches! No tengo conchapaz normal. Eso es muy sad, eh. Creo que lo había mandado a alguna isla. No me acuerdo a dónde, pero no lo tengo. Entonces hay que sacar a patapiez y a conchapaz. Déjenme ver cuál es el cruce de patapiez. A ver. Para sacar a patapiez, la mejor combinación es... Eh... Piolana y... Raña. Piolana y Raña. Y si llega a salir, tardaría 9 horas. Piolana y Raña. Casi siempre estos cruces sí salen. Es muy difícil de que no te salga un cruce normal. Vamos a ver. Piolana y Raña. Para que no salga... Aquí estás. Para que no salga patapiez. 9 horas. ¡Ah, caray! Me va a salir un Raña. ¡Oh, su máquina! Bueno, hay que esperar entonces. Me daré una vueltecilla aquí para hacer el recruce. No quiero ver videos ahorita porque quiero más bien en la isla de luz ver eso, ¿vale? Así que bueno. Vamos a ver acá. Tenemos unas almejanas. Aunque almejana aquí lo tengo. Era para sacar otro cruce. No recuerdo cuál era, amigos. Pero tenemos acá a Rocarrista. A Rocarrista. Raro, amigos. Tenemos a Rocarrista raro. Nos falta, obviamente, Rocarrista. Épico. Y creo que el cruce que tengo puesto es para hacer ese... Ese monstruito. El Rocarrista. Épico. Nos ayudó por aquí Bastian y Felipe Lo80. Por acá de este lado nos ayudó. Marcón 139 y dos nuevos jugadores. Nice. Voy a mandar a una almejana. A ver, tengo el otro. Y a ver, a estos tumpis. ¿Tengo a tumpis aquí? Sí, sí, sí. Tengo a tumpis normal y a tumpis normal. Lo encajamos en la caja tambaleante. Yes. A este lo mandamos acá a esperar. Y a este otro lo vamos a electricizar a caja duendes. Lo voy a mandar a... A ver, inventario. Uy, este va a estar canico. A ver, ¿y este? Uy, ocho con chapaz. No manches, están bien salvajes. Pero lo voy a mandar acá. De todas maneras ya están activos. Voy a tener que esperar hasta que dejen de estar activos esos caja duendes. O comprar otro. Para reiniciar el corteo. Porque esperar tanto tiempo. Como que sería muy sad, amigos. Es mucho tiempo por esperar. ¿Para qué? Para que pueda hacer mis business. Y luego acá, chicos. Tenemos. Tenemos a un triáng. Eh... Bueno, creo que los dos son normales. Maldita sea. Había intentado sacar al triáng épico. Y no nos salió. Mira, triáng. Ok. Como no los puedo electricizar a caja duendes. Que los voy a poner a hacer. Sin modo. Un día seis horas se van a tardar en estar listos. Un día seis horas. Ni modos. Y nosotros tenemos que seguir intentando aquí el cruce. Mientras vamos agarrando todo el dinerito. Todo el dinerito. Todo el dinerito. Por aquí nos ayudó. A ver, ¿todavía está disponible? Sí, el triángal. Nos ayudó Waterfruit. Victusica. Marcos Oshinomus. Aníbal. Roman Wilke. Y Carita Feliz. Gracias, chicos. Y el cruce lo vamos a volver a intentar. ¿Verdad? Para poder sacar a triáng épico. Déjenme de todas maneras consultar en la wiki. Para ver si el cruce que está puesto es el correcto. A ver. Según esto. El mejor cruce. Es Florespina y Pierche. Creo que sí ya tenía puestos dos cruces. Florespina y Pierche. Vamos a ver. Sí, mira. Florespina y... Ah, ya le cambiaron el nombre. Pinche Spin. Así no se llamaba. Para mí es Florespina. Florespina. Ah, no. Pero Florespina es la flor. Sí es cierto. Este es Pinche Spin. Sí es cierto. Qué idiota. Pinche Spin y Pierche. Vamos a ver. Ahí salió un Pierche. Acá de este lado. Vamos a ver. Reintentamos. Otro Pierche. ¿Puedo electricizarlos? No, manches. No tengo a ningún lugar donde mandarlos. ¿Qué hacen? Ah, shit. Voy a tener que comprar otro monstruo también allá. Y acá, amigos. Acá, amigos. Tenemos una lanabeja. Una lanabeja. Una lanabeja. Y las de estas de cría todavía siguen trabajando, amigos. Voy a esperarme el ratito para prender las antoches porque ahorita no tiene caso. No puedo cruzar nada hasta que no termine el cruce de eso. Así que no puedo. Tengo las manos atadas, ¿vale? No puedo hacer nada. Ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, esta es la lanabeja. Pues ya tengo la lanabeja. Entonces, la voy a vender. Un millón de monedas. Que cuesta bien carita. No. Demonios, abrí el correo. No quería abrir el correo. A ver, ¿cómo va la isla de luz, amigos? Ahora sí voy a subir de nivel a Mamuto. A ver, lo subimos al nivel 10. Ya que conseguí comidita. Ok. Ahí está. ¿Y saben qué? De una vez voy a ponerme a ver videitos para avanzar el tiempo de esto. Listo, chicos. Ya tenemos a ti esto, panza. Listo, listo. Me puse a ver ahí el maratón de videitos para poder aumentar la rapidez de esto. Lo bueno es que ustedes ni siquiera se dan cuenta cuando esto sucede. A ver, déjenle sube el volumen. ¡Qué raro es esto, amigos! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro la melodía! A ver, comprar huevo. Ahora ya tenemos a ti esto, panza, Mamuto. Podemos comprar la bacana, pero la bacana se va a tardar un millón de horas. Lo malo es que no tengo suficientes diamantes para comprar la otra incubadora. Eso me pesa muchísimo en el alma. Voy a comprar a Floresca. A ver cuánto tiempo se va a tardar. Ah, mira. Esta también la puedo adelantar, chaval. ¡Listo, amigos! Ya pasó otra vez dos horas. Dos horas. De mentiras. Vamos a colocar este nuevo monstruito y vamos a escuchar la música que hace. Me acaban de dar un logro. Una basura. ¡No cantas, chiquilla! ¡Oh, ya está tocando! ¡Ya está tocando! ¡Ya está tocando! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Qué bonito hace! ¡Qué bonito se ve y qué bonito se oye! ¡A su máquina! Ok. A ver si cruzo. Si cruzo... Si cruzo... Acá está. ¡Qué idiota. Todo el tiempo pude haber puesto a cruzar acá. ¡Qué idiota eres, Diego! ¡No! ¡No! ¡Ocho horas es muchísimo! Bueno, voy a poner a hacer a la bacana de una vez. ¡Huevo! ¡Mira mi huevo! Comprar a la bacana 7 horas. Ok. Esto ya no lo voy a poder adelantar. Es muchísimo tiempo y no creo que los videos me alcancen. Pero qué genial hace. Seguramente en el próximo episodio ya vean que ya tengo un montón de monstruillos. Pero pues les voy a poner la musiquita para que la escuchen. Si es que no tienen la isla y no la pueden comprar todavía. Pues para que la disfruten también ustedes. Porque suena muy bonito. A ver y aquí no tenemos monstruos para poner ni nada. Así que voy a poner a cruzar mi este con este para sacar a mi rutito. Y luego acá también. Este con este para sacar otro rutito. Y sacar dinerito ahí por lo menos con esos chicos. Ya que acá no hay cruces. Vamos a checar aquí en la tienda. Tampoco hay ofertas. Vale. Vale. Acá sí tengo a mi Sigurabus que los puse a hacer apenas el día de ayer. Vamos a darle a esperar y vamos a darle a esperar. Y acá vamos a darle a recruzar. Lástima que aquí no tengo a Sigurabu raro y al avión raro que ya los habían puesto. Ahí está. Bien señor. Dejamos ahí haciendo más. Y luego nos vamos a la isla de hueso. Acá también tengo puesto a estos chiquillos. Al tamborín. Creo que al tamborín no te lo pagan también. Mejor voy a poner a hacer el Uduke. Este más Uduke. ¡No! Llegó. Este y este. Ahí está. Mira se tarda menos tiempo. ¿Ya vieron? Este más este. Porque el otro se tardaba como 15 horas. Y este se tarda 12. Y creo que me dan un millón también por ellos. Así que conviene más amigillos. Conviene más. Acá también tengo ya unos cruces haciéndose. Así que mucho no podemos hacer. Cogemos el dinerito. Ahí está. Pasamos a la isla etérea. A ver. Tengo ya para recoger. Oh sí, sí, sí. Tenemos bastante por recoger acá amigos. Bastante. Y en las otras islas. En las islas despejadas amigos. También tengo. Tengo varias cosillas ahí interesantes. Vamos a recoger todo, 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 todo. Eso. Ahí está. Ahí está. Sí señor amigos. Y pues en la isla de Cajadón no tengo nada. Yo ahorita fuera de cámara chicos. Voy a irme a las islas. Este. A las islas. De. ¿Cómo se llama? Despejada. Para seguir. Sacando más monstruitos y más cruces. Porque pues eso realmente no le veo mucho. Mucho de interés. Vale. La verdad. Déjenme ver qué monstruo. Me hace falta tiestopanza aquí. No manches. No tengo tiestopanza. Me hace falta tiestopanza. Dandy pico. Gelipor. Que teclista. Hola. Me faltan un montón. Raña. ¿Qué? Raña. A ver. Raña. Raña en una isla. No me acuerdo en cuál salió el cruce. No sé si era aquí en la isla de tierra. No me acuerdo. No. Aquí no era. ¿Entonces fue en la isla de fuego? Refugio de fuego. No. Tampoco. ¿Y no asis? Ah caray. No. Entonces fue más para atrás. En la de agua. Recuerdo que en alguna isla me había salido Raña. No. Aquí no es. No. ¿Quién sabe amigos? Pero ¿saben qué? Voy a meter a Raña. La voy a mandar para allá. Es nivel 10. Eh. Da igual. Te la transportar. Sí. Eh. Ahí está. Nada más me voy a acordar que en la isla de agua me hace falta Raña para traérmela. Ahí está. Para que se vaya haciendo chicos. Si tengamos otro monstruito y también poder irlo subiendo de nivel. Porque cuando esté listo. Eh. Aquí el que se llama Alejandrico que es este. Va a subir a nivel 10. Es el Baterata. Pues a partir de ahí ya no este. Pues no tendré otro monstruo para ir subiendo de dos en dos. ¿Vale? Y a juntar gemas. Así que chicos. Pues ya está. Dejamos por aquí este episodio de My Singing Monsters. Con la nueva isla de luz que está guapísima. Tengo ya ahí haciéndose los cruces. Y en el siguiente episodio ya estará completamente limpia chicos. Seguro, seguro. Ya no habrán más basuritas por ahí. Quizás una se me haya escapado. Porque siempre me pasa que una chiquita por ahí se me escapa de las que no veo. Espero que no. Y pues bueno chicos. Gracias por haber estado en otro episodio más. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter. Se agradecen muchísimo. Recuerden yo soy Diego. Y nos veremos hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!